De San es una famosa banda de rock italiana que acaba de lanzar su nuevo disco Corea Perto. En él incluyen la canción Casas de Mosul, en la que defienden la libertad religiosa y piden que no se olvide a los cristianos perseguidos. Yo vivo, pero mi alrededor es un infierno, una masacre continua en nombre de algún dios, dice la canción. Frases cargadas de dolor y soledad. El vídeo muestra a un niño que escapa de las bombas y la violencia. Una situación que viven hoy miles de cristianos en la región. En febrero de 2013, De San se convirtió en la primera banda de rock que inauguró la plenaria del Pontificio Consejo para la Cultura del Vaticano e incluso saludaron a Benedicto XVI.